Señores, estamos aquí desde la comunidad de Los Amaseyes, donde nos encontramos en una vivienda de una señora que tiene seis niños. Su casita está, ella ha hecho su esfuerzo, pero creo que podemos hacer algo más por ella. Nos faltan sus persianitas, sus cosas, tuvo que coger aquí parte de la sala para la cocina. Podemos ayudar en algo, creo yo. Y nada, estamos aquí a ver qué podemos hacer por esta familia. Tiene seis niños ella, o sea, su padre no está con ellos. Entonces, es una familia que puede poco, pero llegamos hasta aquí a ver. Yo traje esto, una pequeña cajita aquí. Como les decía, yo traje esto aquí, gracias a la gente del Plan Social de la Presidencia. Yo nos he ayudado, traje unos pequeños alimentos para ver qué podemos hacer por esta familia. Como les venía diciendo, yo les traje estos productos aquí, vean. Esto es para los niños. Este es de arroz. Aquí está esto con fle, leche, arroz, aceite. Tenemos estos enlatados, esto, billuelas negras, billuelas negras, arroz, salsa, sazones. Estamos aquí, trayendo pequeñas cosas, más compleja para los niños, leche. Gracias a la Sociedad de la Presidencia que nos regaló estas porciones de alimento. Como esto, estamos en esto. Quiero también agradecer a mi amigo Carlos Gómez, oficina senatorial de España. Tenemos estas mochilas. Mira, ahí hay una. Dos. Te regaló, mi hijita está contando. Estos zapatitos me los había regalado a una amiga hace un tiempecito. Están por aquí. Dándolo ahí. Están por aquí. Para que los les iban. Estamos aquí. Y aquí estamos. Gracias a Dios. No hay mucho, pero...